Mira mi amor Piense cuanto mas pienso Yo me pregunto mi amor Cual es la forma que tengo Que tengo yo ante tus ojos Piense cuanto mas pienso Yo me pregunto mi amor Cual es la forma que tengo Que tengo yo ante tus ojos Mira mi amor Piense cuanto mas pienso Mira mi amor Mira mi amor Mira mi amor Piense cuanto mas pienso Yo me pregunto mi amor Mira 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 mi amor Pienso cuanto más pienso Yo me pregunto mi amor ¿Cuál es la forma que tengo? Que tengo yo en los ojos Pienso cuanto más pienso Yo me pregunto mi amor ¿Cuál es la forma que tengo? 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 Gracias.